¿Usted ya se hizo el examen de la prostata? Es doctor Pedrito, ¿eh? Entonces cuando vas a las fiestas del tío Richie y te ofreces champaña, no tomas... Ah, no, que no te invitan a ti, disculpa. ¿Quién te cae más mal? ¿Pati Chapoy o Ricardo Salinas Viejo? ¿Te ardiste conmigo y me tiraste mal pedo? Sí. A ver, tío, me llevo. A ver. Y te voy a decir cuándo me di cuenta de mi error. Cuando te habló Ricardo Salinas. Ya sacamos su clamato. Ahí está. Este está limpio. Apenas tiene una chupadita. Sí, ¿no? Déjame las babas. Que el que estabas en lo correcto eras tú. Y lo reconozco. A ver, Pedrito. Si la mayonesa te perdonó, ¿por qué no te iba a perdonar yo? Cerramos el programa, nos despedimos, nos damos besos en la boca, nos lengüeteamos un rato. Que él era el director comercial de... no sé si director comercial o qué era, de la empresa McCormick. Bésame en la boca. ¿Quién invitó a estos güeyes? Esta es mi producción. No, te invitamos. Esta es mi producción. ¿Quién invitó a estos güeyes? ¿Quiénes son? ¿De qué medio son? Ventaneando. ¿Qué es Ventaneando? ¿Sabes quién invitó a estos güeyes? ¿Quién? Pati Chapón. ¡Ajá, bueno! ¡Biovenido! ¿No que se llevaban mal, dice? No, mira, te voy a explicar bien, después que te cuente el suyo historia. Yo ahí lo conocí cuando estaba chico, jovencito. De repente empezó a hacer este asunto de lo de la camioneta. Y yo empecé a ver sus videos. Yo decía, pero... Porque yo lo conocía sin la máscara. Yo no tengo máscara, soy un dios, Pedrito. Yo te inventé. Bueno, pues este dios. Dile algo al intento de este, Pedrito. Bésame en la boca. Ah, ¿verdad? No, no sé. Bueno, al final de cuentas, un día se burló de mí. Hijo de mí, cállate, Pedro. Yo cuando me burlé de ti. Bueno, ya ves cómo es. Además, él tiene la capacidad, es como Daniel Bisoño, que tiene la mente muy rara. No, no, no. Hasta la basura se separa. Bueno, tú eres de la reciclable y él es de la que hay que tirar. Él es ahorita una bolsita de licuador vacía ya. Pobre, 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 Daniel. ¿Qué música le vas a poner a Pedrito? ¿Qué tanto le vas a poner? Ay, no puede faltar la mayonesa, no puede faltar Queen, no puede faltar, este, pues lo que se... Tienen varias. Sí, unas de dulce, ¿por qué no? También. Mira tus fans. A Pedrito le encanta que le pidan fotos, ¿eh? No, eres malo, eres malo. Te digo este. Oye, ¿y si les piden fotos qué le vas a hacer a Pedrito? Yo no tengo un pedo. Pedrito es el que va a hacer frajes. No, de repente el público es un poco imprudente, tú lo sabes. Ya, Pedrito, ya sube. Estás comiendo con la cuchara de la sopa y entonces te empiezan a jalar el brazo. Lo mejor es cuando me regalas una foto, sí, claro. Ay, es que no tengo teléfono. ¡Otra vez no me la he usado! Bueno, salimos de la marabunta de gente. Ay, qué barbaridad. Y ya, el pinche video más cantado de la historia. Exacto. Pedrito sube al volante con el escorpión dorado. Estoy muy contento, mi querido escorpión. ¿Puedes decirme por qué te pusiste este sobrenombre? Escorpión dorado, los jeroglíficos dicen, las leyendas, que es porque tengo mucha ponzoña, mucho veneno y todo lo demás. Bueno. ¿Cómo vas? No, pues está bien, entonces el escorpión está bien. ¿Qué? ¿Cuál fue tu apodo de chamaco? A mí me decían la araña violinista. Porque yo también tenía medio ponzoño. Pues porque también era ponzoñoso de chico. ¿Son tus hijos? No, fíjate que. Fíjate, los tengo otros. Qué barbaridad. ¿Qué tiene? No, está bien. ¿Es mi negocio? No, está bien, está bien. Es mi negocio, eso me dedico, Pedrito, a hacer hijos. ¿Tienes? No. Un chingo. Pero no viven contigo. Pues no, son sugeridos para mis mujeres. Ay, bueno, está bien, está bien. ¿Tú no tienes hijos? No, ninguno. ¿Por qué? ¿Qué, güey? No, a mí no me gustan los niños. ¿Todos pueden tener hijos? A mí no me gustan los niños, no, yo sé. ¿Pueden adoptar? Yo ya en esta época ya no puedo porque la próstata me la quitaron hace 25 años. Pero nunca pensaste, o sea, desde mucho amaco dijiste, no quiero ser papá. No, fíjate que a mí nunca me gustaron los niños, nunca, realmente. Y además... Por eso te digo, cuando era jovencito yo sabía de mi naturaleza y yo sabía de mi orientación y yo sabía, ahora porque ya todo el mundo quiere tener hijos y subrogan la barriga y la inseminación artificial y no sé qué. Pero realmente no, a mí no me llamó mucho la atención, los niños no me gustan y siempre sabía que no. Porque para tener niños, acuérdate la edad que yo tengo, yo tengo 76 años. Sí, pero un día fuiste niño también, ¿no? Bueno, y adolescente y todo. Ajá. Pero para tener hijos hay que tener relaciones, un hombre y una mujer. ¿La inseminación qué? Pero en aquella época no había y yo nunca pensé en esas cosas. A ver, perrito, ya, ya estuvo, vamos a poner las cartas sobre la mesa. ¿Por qué, chingada madre, te ardiste conmigo y me tiraste mal pedo y te portaste así de mamón conmigo cuando fui al programa? Razón concreta, para que la gente... Te lo voy a decir, te lo voy a decir la neta. La neta del plan. Por pendejo. No sé por qué, o sea, de repente yo veía tus entrevistas, Elkin, la camioneta, que no traíamos esta camioneta tan pipirisnice, traíamos, creo que traíamos una combi cuando empezaste, ¿no? ¿Me acuerdas? En donde andabas. Ajá. Y de repente, yo veía tus entrevistas y yo sentía muy agresiva la entrevista. Ah, chingada. ¿Tú agresivo? Yo siempre siento bien respetuoso. Pues sí, pero yo me sentía incómodo y de repente, por alguna razón, ya me acordé, un día estábamos, llegué al canal y tú estabas afuera del estudio con Paty Chapoy. Ah, sí, ya fue hace bien poquito. Bueno, por eso, es cuando ese día, no sé qué tanto me dijiste y yo me sentí muy incómodo. ¿De cuándo que me invitó y lo dije no, de ninguna manera? Pues es que después de todas las fotografías indecentes que me mandaban, yo decía, algo me está queriendo decir. Pero fíjense que él me mandó otras igual y... Ah, mira. Ah, sí, 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 sí. Para que luego no vayas de chismosos diciendo cosas. Y bueno, pues ya me sentí incómodo y se acabó. Pero luego después, un día fuiste al programa y ese día yo estaba con una sensibilidad extrema y de repente estuviste de alguna forma diciendo una serie de cosas que al final de cuentas eran muy graciosas. El huevo o la gallina, Pedrito. Yo llegué y tú me empezaste a decir, tú me caes muy gordo, no sé qué, no me hagas, así. Estarme tomando fotos, Pedro, gracias. Es que no te marinas, ¿te fijas? ¿No te pegas? Fotos, videos. No, espérate que no me caes bien. ¡Ah! ¡Ah! Ya vayó. Tu personaje no me caes. Tú como persona me caes perfecto. Sí. Pedro, ¿qué forma? ¿Qué forma le recibieron invitados? Así lo sirven a todos. Y me siento, empiezo la entrevista y tú callado. Chitón perrito. Sí, callado, como si te pagaran por calentar el asiento. Y entonces yo empecé a decir cosas que me preguntaban, a responder cosas. Y empezaba a tomar de referencia tu actitud en que me querías ignorar completamente. Haz de cuenta como los entrevistadores que les pagan por estar sentados nada más. Sí. Haz de cuenta de eso. Por eso luego te quieren correr, Pedrito. Acuérdate, hace 15 años ya que has estado... No, no me toques a Pedrito. Es que me estoy dando consejos. Y entonces de ahí ya, pues echamos mucho desmadre porque te pusiste de pechito. Yo sé. No te dije nada que no estuvieras haciendo. Yo sé. Y me arrepiento. Y por eso mismo... Apúrate, apúrate. Chingada madre. Estoy hablando con Pedrito, le mandas pereza. Chido. Y entonces... Nada que no estuvieras haciendo, te lo dije ahí. No, yo sé. Nada que no me constara. Pero ¿no te ha pasado que de repente estás más sensible un día que otro? ¿De qué parte de mi cuerpo? ¿En qué modo? Bueno, tú dime y yo ahí toco. Fíjate que te voy a decir... A ver. ¡Ay! A ver, enséñame el pezón. Enséñame el pezón al... Ay, mira, Clarín. ¡Ay, mira! No, a mí ya se te paró, ¿verdad? A mí chico. Pasó y siempre me quedé... Y luego aparte hiciste un... Yo no lo vi, pero hay raza. Es que todo el mundo te ve y dice... Es que ya el escorpión dorado hizo un YouTube y dijo horrores de ti. Bueno, pues tienes razón. No, no dije horrores. Describí toda la acción. Bueno. Bueno, eso ya pasó. Y el caso es que... Pero estoy trabajando de entender el origen. No sé. No te lo puedo explicar. Tendría que ir a la psiquiatra para que me explicara. O sea, todo el mundo me pregunta. Todo quien me ve, me pregunta. ¿Pero por qué? Bueno, pues... Pati Chapoy, la gente del canal, a mí. ¿Pero por qué? ¿Qué le hiciste a pedir? Pues no sé, cabrón. Pues no me hiciste nada, pero de repente... A ver, tengo el conflicto. ¿Sabes qué? Mira, yo tengo fans y... No, ya vi que tienes muchos fans. Fans en conflicto. No tengo haters. Exacto. Fans en conflicto son los que tengo. Entonces tú eres un fan en... Eras un fan en conflicto. Ya no. Ahora soy un fan verdadero. Y te voy a decir cuándo me di cuenta de mi error. Cuando te habló Ricardo Salinas para decir... El día que fuiste a anunciar tu programa, el que acaba, el que va a salir ahora en junio. El círculo del 1%. El círculo del 1%. Padrísimo que hables. Oye, qué escenografía. Está a poca madre. No, no, le gastaron. La huevo. Le gastaron. Qué padre que le invirtieron. Y entonces, ese día, la productora, como sabía esta animadversión que yo tenía en tu contra, de repente me dijo, va a venir el escorpión dorado, si quieres no estés en la entrevista, vete a la cabina. Ahora sí te preguntaron la vez pasada, ¿no? Exactamente. Entonces me preguntaron y entonces yo me salí y me fui a la cabina. Imagínate, déjame hacer un paréntesis. Imagínate que yo hubiera dicho, sí voy aventaneando, pero que saquen a Pedrito. Como lo han hecho un chingo de invitados que piden que saquen a tal o cual conductor. Yo no lo hice. No, 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 eso nunca pasó. Ah, chinga. ¿No te acuerdas de Ana Bárbara? Pero ella no dijo que sacaran a Pedrito. Claro que sí dijo. Si no se va Daniel Bisoño, yo no estoy aquí. Me hizo una petición. No te preocupes. Si me quedo, si me concedes el que no esté frente a mí a Bisoño, entonces le vamos a pedir a Bisoño que se vaya atrás de las cámaras, porque quiero entrevistarlas a las dos. Y como eres un hombre muy maduro, lo vas a aceptar y lo regresas. Entonces ese día que estaba yo viéndote en los monitores de la cabina, me sentí muy incómodo porque yo sabía que yo tenía que estar ahí sentado. Pues es tu programa. Porque es mi programa y porque tú eras un invitado. Entonces dije, bueno, ¿qué me pasa en la mente? ¿Qué me pasa? Y me percaté que no me pasaba nada más, que estaba yo muy acelerado y que no debería de hacer lo que estaba pasando. Yo me quedé callado conmigo nomás, lo pensé. Y el día que fuimos a ver la grabación de tu programa, la productora me dijo, si tú no quieres, no vayas. Pero yo en ese momento dije, no, yo sí quiero ir y quiero resolver las cosas con un señor que al final de cuentas hace una chamba, hace un personaje. El personaje es ese y yo no tengo por qué armar este estúpido pancho por loco. Y entonces por eso fui y por eso cuando saliste de tu set, estaba yo ahí parado y entonces... Y no te imagino, puedes imaginar lo que para mí significó porque sentí una paz interna brutal. Sentí que además me di cuenta que te admiro lo que haces porque no hay nadie, yo creo, en ningún lado que lo haga. Esto de la camioneta, había un inglés gringo que lo hacía, James Corden, que me cae perfecto, se me hace un tipazo y luego tuvo un late night show y luego ya duró un tiempo y se fue y no sé si se regresó a Inglaterra o qué. Y de repente eso yo lo veía, pero fíjate que otra cosa, tú manejas tu camioneta, James Corden la lleva enganchada con otra. No, en una grúa, la suben en una grúa. Ah, fíjate, yo pensé que la jalaban, ah, la llevan en una grúa así porque él no va manejando porque luego bailan y cantan allá adentro. Entonces ese día que fui, tú no te imaginas la paz que me entró y la tranquilidad que tuve al sentirme que yo no estaba en lo correcto. Que el que estabas en lo correcto eras tú y lo reconozco y por eso mismo ese día fui y dije, me voy a subir a la camioneta con el escorpión y aquí estoy contigo. Muy bien, Pedrito. No, es que es como debe de ser. Pero además, además obviamente, pues cuando se hizo todo el desmadre, pues, o sea, realmente nunca hubo ninguna cosa como tan culera como para que nos peleáramos de a de veras. Pues no. Pero todo lo que estaba sucediendo alrededor daba mucho morbo y seguramente, así como a mí, por tu lado, te echaban leña al fuego, güey, así, ah, pinches, cabrón. Y aquí me decían, ah, pinche, Pedrito. Y entonces, este, pues luego inventaban chismes. Cuando fui al programa esta última vez, empezaron a decir que tú me viste feo y que te paraste encabronado y que me dejaste. No, no es cierto, no es cierto. Mira, hice la primera comunión. Uy, ¿a poco? Y tenía yo 15 años, sí, ya existía la primera comunión, todavía, todavía el teponastle y el caracol me lo tocaron a la entrada. ¿Qué fue el compadre de Moctezuma, Cuauhtémoc, Hernán Cortés? Pues hazte copas. No, no, fíjate que hice mi primera comunión, tenía yo 15 años, hazme el favor. Ay, el reloj, a ver el reloj. Mira, vale más que todos tus estudios. Fíjate que sí. Tengo el ocaso que tuvieras, obvio. Hice hasta una maestría. Ay, maestro, disculpe, maestro, sola. Y eso, a mí, un día estábamos en la zona rosa, un grupo de amigos. Cuando la zona rosa estaba muy nice, pues porque era muy bonita. Era una zona en donde todos los mejores restaurantes, galerías, cafeterías, todo ahí estaba. Y entonces estábamos sentados ahí. Era la época de sillas, de estos chavos que eran así muy prendidos. Uy, no, esas épocas ya pasaron. Bueno, pues imagínate la época. No, ya regresaron, más bien, Pedro. Yo creo que nunca han pasado, nada más que ahora hay cosas más fuertes. Sí, sí, sí. Y de repente estábamos sentados un grupo de amigos y entonces llega así un chavo así de esos hipiosos y le dice, mi regalo es un cigarro maestro. Y entonces mi amigo volteó y le dijo, señorita profesora, por favor. Y otra anécdota que me encanta. Oye, ¿qué es eso? Este tatuaje. Nombres y fechas. ¿Tienes tatuajes tú? No, ninguno. ¿Y vas a quererte hacer algo? No, jamás. ¿Por qué no? Pues, ¿por qué no? Porque mi abuelita decía, mire, este señor que está tatuado seguro estuvo en la cárcel. Pues sí, pero ya conocemos tu vida. Bueno, pues sí, pero ya sabemos que no estuviste tanto tiempo. No, pero imagínate, no, no, pero no me gusta. ¿Nunca te ha agarrado el torito? No, jamás. Ay, ¿no eres chupador? Bueno, ¿tomador? Este, no, tomador. O sea, ¿no te gusta el alcohol? No, no, nunca me ha gustado. Fíjate que siempre... Pero sí, te echas una chelita. No. ¿Ni vino? ¿Sabes qué es lo que...? No, menos. Ah, cabrón. Porque sabes que yo he sufrido de migraña. Sufrimos de migraña mucho tiempo, ahorita ya no. Y entonces cualquier cosa de fermentado, en primer lugar, este olor del vino o de la cerveza, como que de algo se pudrió, a mí no me gusta, que es la fermentación. Sí, sí, sí. La cebada, la uva. Sí, todo eso. Y luego aparte, yo me tomo, haz de cuenta, una copita de vino blanco suavecito. Y así, sí, sí, sí. Y así, sí, sí. No sé que estás pedísimo. Como estoy pedísimo y no estoy. Entonces, cuando vas a las fiestas del Tío Richi y te ofreces champaña, no tomas... Ah, no, que no te invitan a ti, discúlpame. Olvídalo, siguiente pregunta. A mí me invitan a las de diciembre, que son... Pues sí, donde invitan a los camarógrafos, a todo. A mí me invitan a los cumpleaños, al yate, a la catar. Ah, bueno, pero tú eres íntimo amigo del Tío Richi. Pues claro. Yo nada más soy un empleado y me llevo bien con él. ¿Te llevas bien con él? Digo, si lo veo me saluda, muy amable, y yo también. Pero te cae mal, es lo que me has dicho. ¿El Tío Richi? ¡Qué bárbaro nombre! ¿Quién te cae más mal? ¿Patty Chapoy o Ricardo Salinas Pio? Ninguno de los dos. Gracias a ellos, llevo esta vida que llevo tan fabulosa. Tan mal que me estás hablando de ellos fuera de cámara siempre. Hijo de la chica. Tío Richi. No, ni siquiera yo le digo Tío Richi, para mí es una ofensa. Yo siempre le digo Señor Salinas. No, a mí me cae muy bien y yo creo que yo le caigo bien porque cuando cumplió 60 años se hizo aquella maravillosa fiesta. Con Mist. Con Mist, que fue donde arrancó Mist. Ajá. Me invitó, entonces yo fui para allá y estuvo muy padre la fiesta, muy bonita, en una hacienda que tiene en el Estado de México, que es verdaderamente una joya colonial. Díle algo, díle algo, rescátalo. ¿A quién? Ese güey. ¡Órale güey! ¡Espérame! Nada más me había pasado cinco minutos, cabrón. ¿Cómo ves viejo? ¿Qué pasó? Se pasaron de verga y asaron. ¡Traigo a Pedro! ¡Hazlo por Pedrito Sola! Épico, épico, Pedrito. ¡Qué buen chute, Pedro! ¿Ves? Ya ves. Eres épico, te están diciendo. Lo conocí de chico. En una ocasión, hace muchos años, fui a una fiesta. Todo el día me la pasé haciendo mil cosas y por alguna razón no comí. Entonces, luego me fui a la fiesta, que era por allá, por Campestre, Churbusco. Y entonces, me sirvieron una copa de gran marnie. Yo nunca la había probado, es muy fuerte, pero era dulzón. Entonces, me tomé la copa con el estómago vacío y luego me tomé otra. Y luego, de repente, desperté en la mañana. Un olor de cabeza de la chica, una pinche cruda. Y un amigo, no de esa casa, sino de otra que era jalado, en la cama yo con el amigo. Y dije, no, oye, pero si a mi amigo no le gusta la machaca piña. Pues no, no le gustaba, nomás que me fue. Me llevaron para allá y me acostaron porque me quedé dormido. ¿En cucharados estaban? No, no, no. Yo un día le pregunté a mi psiquiatra por qué había tanto problema para la gente el aceptar. Estoy hablando de cuando yo tenía 22 años. Ajá. En aceptar las relaciones homosexuales entre hombres. Y por qué con las mujeres no era tanto pedo. Y entonces me dijo, por la penetración, porque las mujeres no se penetran nada, a menos que tengan dildos y juegos. Pero no, pero entonces el hecho de la penetración, que es de una violencia extrema, se supone. Sí, o sea, sí hay una cuestión más allá. Más agresiva. Sí, que al final, pues supongo que debe de ser placentero, pero al principio sí es como que no es natural en el cuerpo. Pues no, no es natural. Porque está hecho, esa madre está hecha para expulsar cosas, no para introducir cosas. No, a menos que te hagan la colonoscopía. Ajá. Y entonces te duermen. Entonces no sabes ahí qué pasó. Aflojas. Fíjate que en una ocasión tuve un problema ahí, ya sabes, de repente se inflama por, por, pues por cosas, por el estrés, por el estreñimiento. ¿Pero se inflama qué? ¿Lo de adelante o lo de atrás? No, se inflama el recto, el ano, pues. Entonces me salieron unas hemorroides y entonces... Pero eso es por uso, ¿no? No, bueno, no sé, yo no usaba. Yo lo usaba para lo que debe ser. Ajá. Y entonces de repente, este, voy con el, con el proctólogo, aquí en el Sanatorio Español, y entonces es vergonzosísimo porque te ponen en una cama que hace así, ¡tán! Y quedas así con la cabeza empinada y con el, con las pompas expuestas. Y entonces de repente oyes que el doctor dice, espejo, proctoscopio, cámara. No, no, y te empiezan a meter una serie de cosas por, por, que dices, puta, y no más falta que digan motoconformadora, tractor. Pero sí, y luego parte, vas porque estás adolorido. Y me dijo, tiene esto, pero no tiene mucho, tiene nada más ahí un problemita, se lo vamos a arreglar con un tratamiento. Y efectivamente, digo, si esto le sigue hay que operarlo. Ya ves cuánta gente operan de las hemorroides. Entonces, no, a mí no hubo necesidad. Oye, no, no fuiste tú. Ah, pero me platicaste, ¿no? Que estaba el doctor y tú estabas empinado. Empinado, sí. Y te decía, tranquilo, Manolo, tranquilo. Y tú, doctor, me llamo Pedro. No, no soy yo. Ah, pero deja, no, es que esto es muy bueno. Estaba yo, ya sabes, pues, con... Ah, porque los hombres les da miedo ir al, al proctólogo, al urólogo. Les da pena. Porque les da pena, porque aparte tienen que hacerles un tacto rectal. Porque si te hacen un ultrasonido, ven la próstata de frente, pero de atrás no se ve. Entonces, el doctor tiene que meter el dedo y tocarle la próstata para saber que algo está pasando. Sí. ¿Usted ya se hizo el examen de la próstata? Es doctor Pedrito. Ahorita saco mi guante. Ya la aprendió de tanto, ¿verdad? De cirujano. De ir cada semana, pues, ya le aprendió algo. ¿Qué pasó? Mira, ¿a quién traigo? No, ¿y a quién te encontraste? Yo soy el famosísimo Patlán, hermano. ¿El famosísimo qué? Patlán. Patlán. El único, casi extinto. ¿Qué hace? Patina, dibuja. Ahorita en este momento vine a diseñar tres, cuatro estantes de este rollo. Pero en ninguno de mis teléfonos tengo pila. Ah, maravilloso. Ahora, hasta teléfono hay que darle. ¿Ya ves? Este es un nuevo nivel de güeyes pedinches. Los que te pidan... A huevos, Corfeón. Foto, pero sin teléfono. No mames. ¿Y ahora qué? Oye, Pedrito, ¿y si te gusta echar desmadre o no? ¿Ya le has bajado? Yo nunca he echado mucho desmadre. Mira, como yo... ¿No tienes tu palomilla? ¿No tienes así tu bolita de amigos? No, tuve muchos amigos durante una época larga. ¿Qué de casa han ido muriendo? En el año, en el año... Hijo de la chingada. Entonces... Ay, ¿por qué esto no lo tiene aquí? Qué cosas tan raras de camionetas. Uy, ¿y no has visto lo mejor? En mis Volkswagen Sedan. No, pues es que ya... Diles que te suban el precio. Que te suban... Ay... Hay una casa preciosa con un kiosco y tenías la vista de Acapulco abajo en la noche preciosa. Y era un hotel que tenía muy poquitas habitaciones y siempre estaban llenas de extranjeros que venían a este hotel. Y ahí es donde empezó un show de chavos travestis que hacían, no de dragas, o sea, hacían como female impersonator, que dicen. Entonces cantaban a Lola Beltrán y cantaban, o sea, las cantantes de moda de la época. Imitaciones, imitaciones. Imitaciones, pero, y ellos mismos se hacían su ropa y ellos mismos se... ¿Nunca cantaste? No, no, no. ¿Por qué no? Porque eres un histrión, te gusta la actuada, nunca te dragaste, nunca hiciste imitaciones. No, fíjate que a mí nunca me ha gustado lo del... O sea, yo jamás me vestí de mujer, ni me parece así que sienta yo una necesidad o un gusto, ¿no? Jamás. ¡Quítanse pinches Ballet Parkes! ¡No mames, cómo chingan! ¡Saludos, saludos! ¡Saludos para el Giovanni! ¡Para el Giovanni, un saludo! ¡La huevo, pinche patrón del Giovanni! ¡Saludos a todos! ¡Saludos a tu mamá! ¡Pelucha no le escucha! ¡Pelucha no le escucha! ¿Qué están comiendo? ¿Qué están comiendo? ¿Qué están comiendo? ¡Mochense con algo! ¡Mochense con algo! ¡Un split split! ¡No mames! ¿Qué quieres de tomar? Nada, nada. ¡Invítenle algo a Pedrito! ¡Invítenle algo a Pedrito! ¿Qué se van a mochar con Pedrito? ¿Qué? ¿Pedrito es hola? Sí, un este... ¡No le hagan caso! ¡Un jarrito! ¡Regálale un jarrito! ¡Ya me lo bebí! ¡Ches, toma solos! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Mochense con algo! ¡Saludos! ¡Un coco! ¡Regálame un coco! ¡Regálame un coco! ¡Eso! 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 ¡Ya te sacó un coco! ¡Eso! ¡Chino! ¡Aquí me elegí! ¡A mí la liota la tomo! ¡Eso! ¡Arrágate con el teléfono! ¡Aquí conseguimos de todo! ¡Ya conseguí un teléfono! ¡Ey! ¡Este te la viste de regalo! ¿Qué quieres? ¡No, pendejo! ¡Puyácte, idiota! ¡Lipón! ¡Algo de coger más! ¡Sí! ¡La mayonesa y la gente! ¿Qué quieres? ¿Ahora qué quieres eso? ¡No, no, nada! ¡No, no! ¡No le hagan caso! ¡Algo de comer! ¡Algo de tomar! ¡Ay, no, no! ¡Mochense con Petrito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Chino! ¡Mira! ¡Ya sacamos un clamato! ¡Ahí está! ¡Este está limpio! ¡Apenas tiene una chupadita! ¡Sí, no! ¡Déjale las babas! ¡¿Por qué no? ¡El virus del papiloma! ¡Te invito a este! ¡Salud! ¡Salud! ¡Chino de la banda! ¡Eso! ¡No se mueve! ¿Ves? ¿Ves cómo voy yo partiendo tragos? ¡Cosa! No, no, yo nunca imaginé que así fuera. En tu vida habías estado con alguien tan popular. No, en la vida, ¿eh? Nunca en mi vida. Estoy muy impresionado. Pero ¿sabes qué? Estoy muy impresionado gratamente porque me doy cuenta que el público te ama. ¡A huevo! Y en este personaje que tienes del escorpión dorado, que es así tan vulgarzate, tan fuerte, hablas tan fuerte, tal vez así, el público le encanta. O sea, al público le fascina. Y eso me da mucho gusto porque es algo que es muy popular. Porque aparte, los ballet parkings, como las señoras, como los Pipiris Nights que estaban sentados comiendo sabroso en Polanco. Todos se les hacen los ojitos así. Todos te conocen y todos quieren participar de tu alegría y de tu vida, de lo que haces. Yo creo que más bien eres tú que vieron tu alegría y tus ganas de tomarte fotos con él. ¿Por qué no te gusta tomarte fotos? Es más, vamos a establecer, no estoy chingando a Pedrito Sola. ¿Por qué? Pues, mira, hay veces que sí, porque el público es muy demandante y hay veces que es muy incómodo. Por ejemplo, ahorita que nos íbamos a subir al coche, estaba el gentío ya en la esquina. Ajá, esperando a la... Entonces, ven que uno quiere una foto, entonces quieren fotos todos absolutamente. Podríamos platicar hasta el infinito, pero una cosa que te quiero decir es que te agradezco mucho. En primer lugar, tú... Como me recibiste la disculpa, cuando yo te pedí que me disculparas, me lo recibiste de una manera muy del escorpión dorado, pero muy correcta y me dio mucho gusto. Y esto que me hayas invitado a la camioneta nuevamente, después de tantas veces que dije que no, y de repente decir que sí, eso también me gustó mucho y por eso estoy... A ver, Pedrito, si la mayonesa te perdonó, ¿por qué no te iba a perdonar yo? Que no era cosa de perdón, era... Además, somos compañeros. Somos compañeros de trabajo. Yo, por ejemplo, que adoro a Linet... Ah, porque ese día que hice yo el pancho en el programa, cuando te burlaste de mí sin parar, ¿no te burló de mí? No es cierto. ¿Tú viste lo que me hizo ese día? De arriba. Ay, mira, tiene la rodilla calma. Ay, pobre. Así ha de tener el pubis de calvo también. Pero sí, pero pregúntale cuántos aumentos lleva en el año. ¿Aumentos de qué? ¿De pene? De sueldo. De sueldo, por eso las tiene las rodillas de telona. Y aparte ese día que fuimos a tu programa, estuvo padrísimo porque todo el mundo estaba tan contento y todo el mundo estaba tan feliz. Mira, darte vuelta aquí en Arquímedes y ya nos vamos derechillos, ya nos damos la vuelta. Cerramos el programa, nos despedimos, nos damos besos en la boca, nos lengüeteamos un rato. ¿Ya te has ido besando a conductores de televisión y de canales de YouTube? Pues ya no, nada más fue una vez. Ah, no, eso fue con Aldair, un compañero ahí del canal. Ah, ya sí nos llevábamos, nos compañeros. No, pero además es que en esa ocasión fue muy gracioso porque se armó un panchazo, pero bueno, resulta que te acuerdas que... Te había dado un beso el marido de la regarreta, ¿cómo se llama? Eric Rubín, con el apio. Entonces, que se lo dieron, que no sé qué, un desmadre que se armó. Y al final de cuentas, porque además se lo dieron en la boca. Entonces, ese día que fui a esto de Aldair, que tiene con un amigo que se llama Tlaloc, que es lo máximo, el Tlaloc, que es genial. A mí Aldair lo conocí muy chiquillo. Y entonces me dijo, él me preguntó, porque aparte me dijo, ¿tú crees que nos podíamos...? Ah, le dije, pues nos poníamos un beso, sí. Y entonces estábamos hablando de darle el beso. Y entonces, no más que él sí, se chivió cabrón. ¿Por qué? Pues que no mames, le metiste hasta la... Para que se le quite. No, para que está cucando. Te tocaste la campanilla, podría... No, 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 no tanto, no tanto. Qué bueno que ya no había los del COVID y ya estaba yo vacunado siete veces. Porque si no, qué mello. ¿Y ya no haces nada con los de la mayonesa? No, ya hicimos la campaña, ya la hicimos, ya se acabó, ya me van a pagar, no me han pagado, ya me van a pagar este... ¿Cuánto te pagaron? No, no te voy a decir. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Para saber si te pagaron bien. No, 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 yo sé, yo sé, pero son cosas que no se dicen. Y este... Pero estuvo bien. ¿Cuánto tiempo estuvieron enojados contigo? Enojados. Que al final de cuentas no estuvieron enojados, simplemente el que tenía que haber estado enojado fue el canal, porque yo fui el que cometí un error en un programa en vivo, una mención comercial en vivo, que costaba una la nota. Sí, sí. Y entonces, y al final de cuentas, yo tuve que pagar una lana de esa mención, yo tuve que pagar, y se lo he dicho varias veces, 75 mil pesos de hace 19 años, por la cosa que pasó de él. Que realmente lo hicieron como una advertencia para que los conductores tengan más cuidado en lo que dicen. Pero años después, se hizo un desmadre para bien, ¿no? Me buscaron los... Bueno, pero fíjate que un día estaba yo en el aeropuerto, y en una sala VIP, así tal, y de repente pasó un señor que ya se iba, y me dijo que él era el director comercial de... No sé si director comercial o qué era, de la empresa McCormick. No, no, no. Mayonesa McCormick. Porque... Ay, perdón, Hellman's, Hellman's, Hellman's. Y entonces me dijo, ¿Usted no se imagina lo que significó para nosotros el que usted se haya equivocado con...? Yo le dije, pues me hubieran contratado. Se rió y se fue. Y entonces, al final de cuentas, hola, yo te voy a decir una cosa. Ese error, que a mí me costó una lana, me volvió más popular que nunca en la vida. Claro, sí, claro. Porque de ahí, además, como luego apareció las redes y todo eso quedó grabado, entonces los chamacos, así como los chamacos que te adoran a ti, a mí los chamacos no se me acercaban, o sea, a mí las señoras, los señores, las señoras sobre todo, pero de repente hay niños que me ven, de veras, como el tío Pedrito. Sí, claro. Y entonces, pero fue porque ahí empezó, y luego, que el día que me tragué la mosca, ¡Ay! ¡Ay, una mosca en mi café! ¡Ay, la mastiqué! ¡Ay, la mastiqué! Pedrito. Amigo querido. Nos seguimos viendo. ¿No sabes qué gusto me dio? Gracias por ver. ¿Cómo te agradezco infinita? Pero déjame en la esquina, que es mi casa. ¡Pues me dices, aquí es mi casa! ¡No, no, ya! ¡Fijada madre! Bueno, es que... Bueno, ya fuera de pedo, fue un honor para ti, estar aquí con el tío. Para mí fue un honor. Y fíjate que al señor de atrás, nunca lo vi, ahorita me lo voy a checar de cara tiene. Tú dale una checadita a lo que quieras. Mira, aquí... Nos tenemos que despedir con el grito de guerra. ¡Pelucho en el estuche! Yo tengo poquito. ¿Tienes poquito? ¿Nunca te depilaste? Bueno, si eres de pelucho en el estuche. No, pero no más tantito. No, fíjate que cuando era joven, tenía pelo de aquí a los tobillos, los empeines y los dedos de los pies. No, si te fue callito. Por favor. Pero tienes buena caballera. Bueno, ahí ya se te ve el chicle de la paleta. ¡Tacate! ¡Gracias!